El Rey de Negro es un crossover que tuvo lugar en los cómics de Marvel durante el año 2020-2021 si no mal recuerdo y es ese cómic que estableció al villano este nul en el universo de Marvel y ante los fans y con el que más se relaciona hasta hoy en día que va a tener su debut en la película de Venom. Vamos a revisarlo. The Comics se habla así. Hola que tal esto es The Comics se habla así, mi nombre es Adrián y efectivamente creo que ya se estrenó la película de Venom 3 donde el personaje este nul o canul, nul, no sé cómo lo pronunciarán ustedes va a tener su debut cinematográfico. Mucha gente lo recuerda con esta miniserie de King in Black aunque él realmente debutó en los cómics de Venom y creo que también estuvo algo con Silver Surfer que me parece que el guionista también era Donny Cates. Vamos a revisar este crossover que a mí en realidad me gustó bastante. Aunque cae mucho en tipiquísimos clichés de Marvel donde hay una amenaza tipo Galactus que viene y nos quiere matar a todos. Pero bueno, aquí el protagonista es Eddie Brock, Venom, que bueno, a través de su forma de Venom es capaz de sentir una amenaza que amenaza a las amenazas de la Tierra. Qué dibujazo, ¿no? Qué dibujazo de Ryan Stegman es el que dibuja acá. Esta fue una de las razones por las que compré este cómic. Realmente me gustó muchísimo el estilo de dibujo de Ryan Stegman. Me vendió el cómic y después tuvo también bastante chévere la historia. Que a diferencia de otros crossovers como el recién reseñado Bloodhunt, que bueno, es igual una amenaza que amenaza y ta ta ta. Me parece que aquí le dieron una vuelta de tuerco un poquito más inteligente. Tenemos a Eddie Brock y a su hijo Dylan Brock. Hasta el momento, por lo que vemos, un niño bastante normal. Luego vamos a ver a los Avengers, que también me parece que aquí Venom se había contactado con los Avengers diciéndole que él siente la amenaza que amenaza a... Y bueno, efectivamente caen un montón de dragones simbiotes a invadir la Tierra, que es lo que están monitoreando los Avengers. Ah, claro, porque él como que tiene las armas estas y las despliega, ¿no? Para reventar a todos los dragones simbiotes. Y claro, todo esto, Eddie Brock y Venom están como conectados con estos simbiotes dragones y siente como el ataque o el dolor, me imagino. Tony está como feliz porque impactó a varias criaturas, pero después se da cuenta que no logró acabar con todos. Y aquí, bueno, todos los equipos en movimiento. Este no es un ejercicio, gente. Esta es la verdadera cagada. Y bueno, salen todos en emergencia a combatir, ¿no? El rey en negro aquí, mira. A mí me parece esto a nivel de diseño brutal. Y discúlpeme que compare, pero es lo que tengo a mano. No tengo otras cosas a mano. Esto está brutal. Esto da flojera. O sea, discúlpeme que le pegue a Bloodhunt, pero es que tengo varias cositas que decir. Bueno, nada, Eddie Brock entra en modo pánico. Obviamente se preocupa por su hijo. Tiene su momento, ¿no? Lo encierra como en un búnker que tiene Eddie Brock. El niñito le dice, papá, por favor, vuelve. Y se cierra la puerta ahí un momentico de qué es lo que está en juego aquí para el personaje, ¿no? Aquí tiene como un transmisor con el que se comunica con los Avengers. Y dice, Brock, dime, capitán, plan B. I know. ¿Qué es el plan B? Vamos a ver. Bueno, estamos aquí en una batalla contra los dragones simbiotes. Está todo el equipo dándolo todo. La cosa se pone difícil. Rescatando humanos. O sea, normalmente no soy partidario del colores tan oscuros. Pero fíjate que como aquí está en los colores más fríos. Aquí el fondo está más con los rojos, colores más cálidos. Y después aquí en el medio tenemos otros tonos. Está como todo súper bien separado, ¿no? Se lee súper bien. Y además, bueno, después tienes esta viñeta con el marco blanco que también ayuda a separar de lo demás. Para mí esta ilustración ya vale el cómic. Y después tienes esta. Muy fan. Digo, muy fan. Y el primer sorprendido soy yo porque de verdad que me sorprendo porque hace rato que no le sigo la pista a Marvel. No compro tantos eventos como antes. Pero marico, esto es increíble. Esto es que es increíble. Qué brutal este primer plano de Wolverine. Tenemos a Nightcrow. Y bueno, Venom, el plan B que tiene es llegarse hasta donde está el Nude y comprar tiempo básicamente para que los otros superhéroes, Iron Man y todos los demás, puedan tener chance de planear algo, planear algún ataque que permita derrotar a este villano que todavía no lo hemos visto. Bueno, se sienten en el trono y esa es como su manera de entrar en contacto directo, ¿no? Con el Nude. Y tenemos a unos celestials que llegan aquí. Parece que cuando Nude derrota a cualquier personaje, toma posesión del mismo, ¿no? Como que lo invade. Y aquí Tony está como acá diciendo, ¿qué es lo que estamos viendo, capitán? Yo no puedo. Y aquí interrumpe Eddie y dice, Tony, ¿me puedes escuchar? Soy yo, Eddie. Tienes que salir de allí. Y están todos así como viendo que caen estos bichos. Mierda. Así es como empezó antes de los simbiotes, antes de los dragones. Los primeros enemigos eran los celestials. Y mira los que les hizo. Bueno, caen ahí, se viene el desmadre, se viene la locura. Y desde dentro de uno de los celestials dice, ah, veo que mi reputación me precede. Un diálogo que hemos visto muchísimo. Así que no tomaré mucho tiempo, como que no les quitaré mucho tiempo. Voy a eliminar a su mundo. Pero mientras tanto estoy buscando a un humano llamado Brock. No queda claro si Eddie Brock o Dylan Brock, pero eso lo vemos más adelante. Así que tráiganlo ante mí. Siempre con uno mismo, ¿no? Eso también lo vimos con Thanos. Tráiganme la gema. Y esto puede ser tan rápido y sin dolor como yo sea capaz. Eso es todo. O sea, el tipo, la motivación de este Null es tomar posesión de uno de los Brock. Otra cosa que también me gustó muchísimo es el diseño del personaje. El término ese, rey de negro, le queda muy bien. Porque parece algo así como, no sé, como rey Arturo. Una vaina así, un caballero de estos medievales con la espada y tal. Se ordena una retirada, una recogida de cables. Null dice, bueno, ¿y ustedes quién carajo son? Y bueno, estando ahí los héroes frente a Null recibe una llamada de Tony y que le dice al Capitán, tenemos que soltar la megabomba. Y el Capitán le dice, bueno, normalmente me reservo esto de último, pero le dice como, dale, solta la bombita. Y la bombita que cae es Sentry. Y le dicen como por radio, ve a presentarte Sentry, ya voy Capitán. Y bueno, desmadra a un Celestial. El Sentry agarra a Null y lo trata de sacar de las atmósferas de la Tierra. Pero el bichito este es más malo que Darth Vader. Y dice, oh, no, 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 no te preocupes. Parece que Sentry había matado a Carnage con este mismo método. Pero el simbiota, el tipo tiene como la memoria de todos los simbiotes. O sea, ya sabía esto. Y Null, en una fórmula que hemos visto en muchos cómics, da de baja a Sentry, que se supone que es el Superman o más, incluso más poderoso que Superman de Marvel. No queda muy claro muy bien qué fue lo que hizo. Recordemos que este no es la versión Redman, es la versión gluten free. Y bueno, aquí se quedan todos como, qué carajo acaba de pasar. Este man reventó la madre a Sentry, que se supone que es nuestro campeón supremo, como si fuese nada. Como cuando matan al Devarán de un golpe. Bueno, aquí Tony insiste, Capitán, salga de ahí, no tenemos opciones. Y el Null se queda como, bueno, eso fue todo. Eso fue tu, esa fue tu gran apuesta. Debo decir que no estoy impresionado. Y bueno, diálogos tipiquísimos de villanos. Lo que sucede aquí es que el tipo levanta como, ven como del piso, levantan como la sustancia que ahora está tan de moda. Y los atrapa a todos nuestros héroes. Dice, este cielo de ustedes, no más distracciones. Y levanta como una capa, no sé, de simbiota alrededor de la tierra. Y dice, no more light. Todo lo que es la simbio fluido cubre la tierra. Aquí totalmente está como, qué coño acaba de pasar. Y Tony le dice que Null acaba de cubrir la tierra con el líquido simbiote. Y aquí, este, el tipo, el Null este la ve y levanta como sus fluidos. Levanta sus fluidos. Y bueno, parece que atrapa, atormenta. Esto desata, pues, la estrategia de Eddie Brock. Simplemente un Eddie Brock bastante más farlanesco, ¿no? Hacía rato que yo no veía este tipo de gestos en Venom. La decisión de Eddie es básicamente rendirse ante Null. Digamos que no hubo mucha oposición de parte de Eddie Brock. Por fin están aquí frente a frente. Lo reconoce y dice, espérate, yo te conozco. Tú eres el host que derrotó a mi dragón. Yo pensé que te habían matado. Y aquí dice Eddie Brock, ¿pero de qué estás hablando? Y es que aquí está faltando una información que supongo que ya se estableció antes, en la primera aparición de Null. Y es que este tipo es el creador de los simbiotes y por eso todos le responden a él. Por eso él está conectado a todos los simbiotes y tiene su memoria y tal. Creo que aquí en el cómic no se dice. Pero podemos entender, por lo que pasa, que este es el caso. Es mi culpa, de verdad. Debí ser más específico con cuál Brock estoy buscando, dice Null. Aquí dice no, no, no. Y le cae la ficha, déjame, déjame, hijo tranquilo. Tómame a mí. Y el tipo es como, no, le arranca Venom, le arranca esa fusión allí, se lo toma para él y lo lanza al vacío. Y así con este cliffhanger, más cliffhanger que nunca, con un Eddie Brock que cae del vacío, termina este primer número de King in Black. Desde mi punto de vista, bastante bueno para meterte en la historia. Aquí más o menos te dan un background de qué es lo que ha pasado hasta ahora. Aquí más o menos vemos un historial del tema de los simbiotes. Y para no quedarnos en ese cliffhanger, en el Rey de Negro 2, vemos como cae Eddie Brock, tratan de salvarlo y tal. Vemos a varios de nuestros héroes Venomizados, como dicen ahora. Logran rescatarlos, digamos se repliegan los héroes. Aquí que le dice Spiderman al hijo, parece que no ha muerto, por lo menos hasta ahora. Todo el mundo se pone a chambear durísimo. Buscar la solución de cómo neutralizamos al enemigo. La ilustración de Ryan Stegman, de verdad que me vende el cómic muchísimo. Y bueno, aquí en este momento que Eddie Brock se debate entre la vida y la muerte, vemos un pequeño simbiote ahí. El Dylan manifiesta poderes y lo pulveriza de alguna manera. Y bueno, claro, Reed se emociona porque dice que es la solución de todo, ¿no? La solución de este embrollo en el que estamos aquí metidos. Pero bueno, suena el típico de cuando alguien fallece. Pero ya sabemos que en los cómics nadie realmente muere, ¿no? Y bueno, la historia continúa en Venom 32. Y ahí vemos como este viaje astral que hace Eddie Brock mientras ha quedado inconsciente en la última página de King in Black 2. Para mí, para mí. King in Black es tremendo crossover, es tremendo evento de Marvel. Ya te digo, de lo mejor que he visto. Discúlpenme las comparaciones con Bloodhunt. Pero es que coño, es lo mismo. Aquí matan a... Allá mataron a Sentry, aquí matan al Doctor Strange, pero en realidad no está muerto. También matan a T'Challa, pero en realidad no. Es una invasión desde afuera, parece que hay un traidor entre nosotros. Tenemos que replegarnos y buscar... No sé, como que este Bloodhunt, comparado con King in Black, me gustó más este. Este no tanto. Pero bueno, lo cierto es que he recomendado King in Black. Nos vemos en un próximo episodio. Pero bueno, lo cierto es que recomendadísimo King in Black. Si todavía no lo has leído, déjenme saber en los comentarios si es que ya lo leyeron y qué tal les pareció. Recuerden suscribirse al canal para seguir viendo reseñas como estas y tertulia acerca del cómic y coleccionismo y cómo lo hacemos. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao.